La Dirección Regional de la Policía Nacional y la Subdirección de Investigaciones Criminales en Las Caobas arrestaron a Clara Inés Félix de 30 años, quien declaró que en medio de un atraco en su vivienda tomó un cuchillo y cortó al alegado delincuente Eferson Antonio García, alias Bugloy, o El Baca. Me salen los hombres de mi casa. Yo creo que es un relajo. Yo creo que es un relajo porque pensé que era un amigo mío, pero realmente él me dijo no, no relajo, camina, ven. Con alma, tenían alma. Me dijo no, camina, ven, que todo es un atraco, cállate para no matarte aquí mismo. Que si yo que ahí entramos, cuando entramos la niña mía está en el mueble y hay dos hombres más adentro. La mujer, madre de tres hijos y residentes en el sector Los Libertadores del municipio Los Alcarrizos, dijo que el oxizo con un arma punso cortante la amenazaba con matarla y que cuando éste se retiraba junto a otros tres, ella tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa y lo cortó sin pensar nunca que lo mataría. Y él me dijo, te voy a echarse a por tu hija. Me dijo, toma tu teléfono. Al salir, al salir de la casa, los primeros tres habían ido adelante. Al salir de la casa, yo agarré la puerta y le tiré y ahí mismo la cerré. Cuando yo le tiré, él me pulló en el brazo. Y yo le dije, Ramón, yo lo pullé, yo lo pullé. Y él me dijo, no, tú no lo pullaste porque el cuchillo no tiene sangre. Y yo le dije, Ramón, yo le di. Pero yo no sabía que él le había dado tan fuerte o algo, no sé. Y ahora mira el problema. Repíteme tu nombre. Claraine Feli. ¿Cuántos años tú tienes? Treinta. Miembros de la DICRIN y de la Policía Preventiva activan la búsqueda de otros tres individuos que acompañaban a la víctima en el alegado atraco contra la mujer. El coronel Eduard Bautista de la DICRIN y el coronel José Suárez Burgos, director Santo Domingo Oeste, confirmaron que Eferson Antonio García, el vacá o bugloy, estaba siendo buscado por varios hechos delictivos. En el municipio de Los Alcarrizos, Donald Troncoso, CDN.